Hola, aquí les dejo lo que es el pack de materiales arquitectónicos 07 Recuerden que estas texturas son imágenes JPG comunes y corrientes Por lo tanto no se instalan en lo que es tu programa en donde los quieras utilizar Simplemente se importan, ya sea que lo quieras utilizar tu en algún programa de Autodesk En Rhinoceros, en Solid, en Inventor, en 3D Max, en donde tu gustes Cada programa tiene un cierto modo de importar lo que son texturas para hacer lo que se conoce como un mapeado Eso me habían preguntado, que como se instalaba, no se instalan, simplemente se importan Hasta aquí el video de hoy, mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima, hasta luego